Ahora soy feliz, soy feliz, viéndolo esto pa' que de ellos aprendí, y aprendí, y a vivir la vida y mi rumba para ti Que te llegue al alma, que de ellos aprendí, quiero verlos más, verlos más, dentro de dos años me volverán a cantar Hemos llegado a la parte chunga, ya sabéis que empecé con las compañías malas y tal Pues nada, empecé a salir con ellos, ellos consumían eso antes que yo, íbamos yo y mi amiga Raquel con ellos Y empezamos a consumir así a la tontería, a la tontería, pues algo esporádico de vez en cuando y tal Total, que yo me daba cuenta que cuando llegaba a mi casa ya había consumido las broncas de mi madre, las palizas, no me importaban A mí era maravilloso, porque de golpe y porrazo había descubierto algo que me conseguía estar aislada y sentirme culpable de todo lo que mi madre me decía O sea, de alguna manera, ¿vale? Total, que llegó un momento que empecé a salir con el ex, digo con el ex, con el amigo, el mejor amigo que tenía mi ex Con el que estuve cuatro años Y él consumía también, le hacía ya tiempo Total, que al juntarme con él, pues consumía todos los días, me di cuenta, llegó un momento que no podía dejarlo Que ya no me hacía el efecto igual que antes, pero mi cuerpo me lo pedía, me ponía muy mala Y nada, y el día de mi madre al final se enteró por mi padre Porque en la boda de mi prima, mi padre me encontró en el bolso unas pastillas para el mono, ¿vale? De codeína Y llamó a mi madre diciendo que yo tomaba pastillas, que tal, que para aquí y para allá Y que había encontrado unas pastillas moradas en mi bolso, que para aquí y para allá Total, que mi madre al principio no creía nada Y mi padrastro, es decir, el marido de mi madre en aquel entonces Fue el que habló conmigo y ya harta de ocultárselo, se lo solté todo Aquí salió, se lo contó a mi madre Tuvimos una buena discusión porque aquella no se lo creía Total, que al final me metieron en un centro de esos de día Para desintoxicarme, el mono me lo comí entero porque allí no te daban pan mono Allí lo que te daban era un jarabe asquerosísimo Que era para que no consumieras Porque si tomando esa medicación, tú consumías después de haberte la tomado No te hacía efecto Pero si luego te tomabas, después de haber consumido, te tomabas otro bote Te podían dar un patatús Total, que es como lo de los alcohólicos La medicación es que les meten que si beben se encuentran muy mal Pues lo mismo Total, que estuve allí, pues no sé, fueron 7 o 8 meses ahí en ese sitio Llegó el día de mi cumpleaños Y como yo ya estaba bien Mi pareja actual de aquel entonces también se había repuesto Estaba también en otro centro Y estábamos bien los dos, decidimos ir a celebrar juntos el cumpleaños Ya que no nos veíamos nunca Y ese día no fui Total, que a mi madre ese día se le ocurrió a la señora Que llevaba ya tiempo sin acompañarme al bus ni a venir ni nada A llegar allí con una tata para una sorpresa Cuando llega, el del autobús le dice, el mentiroso, que llevaba yo varios días ese día Entonces teníamos muchas broncas, total que al final nos fuimos de casa de su madre Su madre siempre me culpó a mí de que su hijo consumiera cuando fue al revés Era el que consumía y yo empecé por él Pero bueno Que yo la entiendo porque es madre y siempre tiras por tu hijo, obviamente Entonces la puedo entender a la mujer Yo no le tengo rencor a la mujer por mucho que ella me ha hablado a la madre Total, que nada, pues Estuvimos casi un año fuera Viviendo por ahí donde pillábamos Una vez dormíamos en portales para hacer el nostal Porque a veces teníamos habitación acogida en un nostal que había barato Durante un tiempo Otras veces no teníamos para el nostal Y dormíamos en los garajes O en el parque En esa época conocí a Juan en hogueras Que él no sabía que yo vivía en la calle En Angla entonces Total, que Estuvimos Cuando yo empezamos a salir ya Creo que cuando yo volvía a casa de mi madre En diciembre de ese año Y Claro, yo estaba sin regla Todo el año estuve sin regla Porque como no comía Pues no Entre la droga y no comer Pues no tenía regla Total, que yo volvía a casa de mi madre A final de diciembre En marzo de vídeo ocular Y yo ya salía con Juan Con lo cual me quedé embarazada Yo no sabía que estaba embarazada Yo creía que seguía sin regla Más feliz que el Popas Yo volvía a recuperar mi peso normal Que eran unos 50 kilos 51 por ahí Porque me había quedado en 40 kilos O menos Imaginaos como estaba Dice mi hermana que parecía un esqueleto Yo no me recuerdo Porque no me veía En esa época No tenía la cabeza en su sitio Pero bueno Al tal que volvía a casa de mi madre Mi madre sabía que yo seguía consumiendo Pero con tal de no tener bronca conmigo Me dejaba hacerlo Que me daba la gana Porque no me volviera a ir Yo dormía hasta el mediodía Casi casi Me levantaba para comer Me iba Y ya no volvía hasta la noche Es como si fuera a un hotel Pero mi madre contaba Que por las noches yo estuviera en casa Pues estaba callada No se quedaba conmigo Por medida que me fuera otra vez Total que Me quedé embarazada Aarón Me puse en tratamiento con metadona Para desengancharme Pero recaí a mediados del embarazo otra vez Total que el chiquillo Nació muy mal Nació con mucha síndrome de abstinencia Aparte que nació prematuro Nació un mes antes del tiempo Tenía que haber nacido el 20 de diciembre Igual que su hermana Pero nació el 21 de noviembre Con lo cual un mes antes Con problemas con síndrome de abstinencia Unos TLLs que tenían niños horribles Yo tuve depresión postparto Un parto horrible Porque mi madre se pasó el embarazo Diciéndome que el parto era lo que más dolía Total que como antiguamente No dejaban entrar a ningún familiar Era la dilatación Me comí la dilatación entera yo sola Enganchada ya de las máquinas Tiraba de los cables Las enfermeras no me hacían ni puto caso Yo estérica perdí Me tuve un ataque de ansiedad Total que cuando por fin nace el niño Que no sabemos que era un niño o una niña Entró mi madre a quirófano Al parto porque le dije yo a los médicos Que no empujaba hasta que me entrara a mi madre Total que la dejaron entrar a la final Están en el paritorio Se llevaron corriendo al niño a la incubadora Yo lo vi el tiempo de que me lo enseñaran Y llevárselo Cuando fui a las incubadoras Y vi los TLLs que tenía el niño Me sentí tan culpable y tan mal Que la depresión se me agudizó Llegó un momento que era como una disociación Yo miraba al niño y no lo veía hijo mío No lo veía como parte mía Era como si fuera un hermano O sea lo que quiero decir Como si no hubiese salido de mí No sé, era algo Era una sensación muy rara Total que cuando volvimos a casa Y tal y le dieron al nene al alta Que se lo dieron como a las dos o tres semanas De atarme el alta a mí Yo iba todos los días a darle el biberón allí Y a ver cómo iba evolucionando Cada vez me encontraba peor Cada vez que entraba a verlo Me encontraba peor Yo estaba ya Otra vez sin consumir Otra vez con metadona Y tal Y mi madre empezó a no dejarme salir a la calle No me dejaba sacar al niño Yo al niño no lo podía sacar de casa Me tiré todo el día encerrada Solo me dejaba salir cuando venía a jugar Por la noche un ratito Luego el niño tenía el sueño cambiado Con lo cual durante el día Mi madre me encantaba con el niño Para arriba y para abajo Pero por la noche me lo encasquillaba a mí Porque el niño no se pasaba la noche cantando Yo me sentía inútil Mi madre ya se ocupó de decirme Que tú no vales Que no vales como madre Que tal Que tal Bueno Total que yo cada vez me encontraba más agobiada Más deprimida Más hundida Empecé a escaparme por las tardes Volví a la cocina otra vez Total horrible El 14 de febrero Me llevé unas cuantas cosas de mi hijo Con la idea de volver a la semana por él Cosa que no pasó Porque en esa semana Mi madre me denunció Por abandono de hogar del niño Para coger la custodia Para así no me lo pudiera llevar Cuando volvía por el niño No me dejó llevármelo Tuve que ir a servicios sociales Con ella La creían a ella A mí no Porque claro Yo era estoxicómoda Estaba con metadona Yo no No era No era válida Para creer al niño Hice todo lo posible Para que me lo devolvieran Iba todos los días a cuidarlo Mis semanas se iban a las 8 de la mañana A la academia que se entraban Se iban a las 7 y pico Yo a las 9 y media No, a las 9 en punto de la mañana Estaba allí Porque mi madre a las 9 y media Se iba a trabajar Mi madre volvía a las 1 y media Era el trabajo Mis semanas no salieron Hasta las 2 del instituto Con lo cual Ellas no me veían Creo que yo le decía a mi hermana Es que tú no me veías Pero yo estaba todos los días allí Que me iba en bicicleta Bajaba en bicicleta De San Vicente todos los días Para cuidar al niño Para que ella se fuera Hasta que ya lo metió ella En la guardería Que tuve que firmarle yo Los papeles Como madre soltera Para que no la hicieran para acá Porque no la guardería privada Que también lo hice Total que al final A la hora conté una cosa y otra Yo cogí una depresión horrible Porque los servicios asociados No me la querían devolver Volví a consumir otra vez Juan se comió toda mi depresión Mi ansiedad Mi depresión Total que yo me puse en tratamiento Otra vez con mi cuenta En Metadona Porque quería ser mamá otra vez Ya que veía que no podía recuperar A mi hijo Quería tener otro con Juan Me quedé embarazada En marzo otra vez Lleva dos meses con Metadona Les dije a los de Metadona Que estaba embarazada Que por favor Me la quitaran lo antes posible Que lo bajaran lo más rápido posible Me decían que eso iba a ser peligrosísimo Porque creo que tenía mucho riesgo de recaer Y yo que no Y que no Y que no Total que me hicieron caso Y me la bajaron prontísimo Así que Andréa nació perfecta Ni siendo una abstinencia Ni nada De nada De hecho a los dos meses De nacer la niña No al mes siguiente De nacer la niña Me dijeron que ya llevaba meses Tomando placebo Con lo cual ya dejé de ir A por los botocitos Porque a mi me lo daban Como hacían análisis de orina Que estaba limpia Pues me lo daban para toda la semana Los metía en la nevera Yo tenía cada uno marcado Unes martes y miro Los jueves y viernes Iba una vez a la semana A recogerlo Porque estaba bien Y hasta el día de hoy Que he sido limpia Bueno pues mañana Seguimos ya Con el nacimiento de Andrea Y como fue mi vida Cuando empecé a vivir con Juan Nos vemos la semana que viene